¡Por favor! Ya que apagué el cuarto, hay que aprovecharlo. Eso se acabó. ¿Qué más quieres? Que vuelvas conmigo. Imposible. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ya me conseguiste sustituto? Pues cuídate que te vea con otra. No creas que soy tan idiota de volver a cometer el mismo error. Se sufre, pero se aprende, Andresito. ¿Y si hago que vuelvas conmigo a la fuerza? Ni así. ¿Nos vamos? Mira, no me provoques porque... Ah, vas a pegarme. Pues no me extrañaría. Esa era tu costumbre cada vez que querías algo. Pero ¿sabes por qué me pegabas? Porque yo me dejaba. Te quería tanto que no me importaba que me hicieras daño. Pero eso se acabó. No, ahora me tocas y aquí mismo nos partimos el alma. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? ¿Te vas a arrugar? Y ya que apagaste el cuarto, ¿por qué no aprovechas para descansar un rato? Eso lo haces a la perfección. ¡Espera! Está bien, está bien. No voy a insistir. Si ya se te acabó la voluntad para mí, no voy a obligarte. Sobre resignarme con mi dolor. ¿Crees que se me van a olvidar los días que pasamos en Acapulco? ¿Y permití que trabajaras? No, ahí está. Y no hace mucho tiempo de eso. Pero a ti ya se te olvidó todo por lo visto. No, Andrés. Esos días no los olvidaré nunca. En recuerdo de esos días que pasamos, llenos de amor, tan felices, debías dejarme un dinero que necesito urgentemente. ¡Ay, Andrés! Siempre habrá algo por lo que no puedo dejar de admirarte. ¿El qué? Tu cinismo. Tienes una cachaza que mis respetos, ¿eh? Pero ¿cómo puedes creer que no tengo un dinero si sabes que tengo que operar a mi hermana? Hay noches que me quedo hasta sin cenar. ¿Y tú quieres que te lo dé? Mira. Me urge esa lana. La costeña me dio para comprar unos gramos de nieve y perdí el dinero. Sí, jugando. ¡Te digo que lo perdí! No sé qué desgraciado ladrón me lo sacó de la bolsa. ¿Qué es lo que me harán si no regreso con esa lana? Ni hablar. Todavía tengo que juntar seiscientos para mañana para unas radiografías. ¿Para qué gastas en esa maldita tísica? Sabes que no se va a aliviar. ¡Cállate! No le eches la sal. Te duele porque sabes que es cierto. Y tú te has echado encima esa responsabilidad nada más para justificarte ante ti misma lo que eres. Una golfa. Basura igual que yo. Tu hermana está condenada a morir. En cambio a mí puede salvarme. Y vas a hacerlo ahora mismo. ¿Sí? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡Muchachas! ¡Bronca en el dos! ¡Vamos! Es como soy yo el que manda. ¿Te das cuenta que nunca podrás conmigo? Tú me vas a dar ese dinero así tenga que arrancártelo de la piel. ¡Cobarde! ¡Auxilio! ¡Muchachas! ¡Muchachas! ¡Vengan a ganar algo! ¡Sepárenlos! ¡Ay, feliz! ¡Vengan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya suéltame! ¡Maldito! 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 Espérame, ahorita vuelvo, ¿eh? Hay bronca en el dos. Ándale, sí, pero no te tardes que no quiero líos. ¡Maldito! ¡Torre más! ¡Y tus bravos para adentro! ¡Entra! ¡Maldito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se les pase la mano que lo van a matar! ¡Vamos! ¡La patrulla! ¡La patrulla! ¡Váyanse! ¡Que me cierran el hotel! ¡Ay! ¡Se me olvidaba! ¡El tapado me está esperando! ¡Ay! ¡Ay, ya me asustes! ¡Si hay tan cuntas escuras! ¡Yo me escondo en el troste del barrio! ¡Ay! Hola, buenas noches. ¿Otra vez por aquí? ¿Qué quiere? ¡Registrar! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Pero siempre que venimos esto está desierto! Este es un negocio pésimo. ¿Qué le pasó en el ojo? Pues, eh... Fue un golpe de aire. ¡Ay, ya se fueron, ya se fueron, ya se fueron! ¡Nos volvimos a burlar! ¡Qué padre! ¡Los destapes de vosotros! ¡Tenas miedo! ¡A ver! ¡Ay, desgraciado tapado! ¡Te me fuiste sin pagar! ¡Pasar! ¡Vamos! ¡A ver!